Música Hola, Uruguayo, candidato al Senado por Gran Canaria de la formación Podemos aquí en la sede electoral de esta noche de electorales Podemos. Pepe, una primera valoración, ¿cómo va viendo este recuento, cómo va a transcurrir la jornada? Bueno, en primer lugar felicitar esta fiesta de la democracia, de la participación, de la tranquilidad. Y por otro lado, porque se está haciendo efectivo lo que veníamos diciendo en Podemos, que era la revoltada. O sea, la revoltada ya es un hecho, se está viendo ya incluso con votos reales. Y bueno, esto va a ser un antes y un después en la historia de este país. O sea, el cambio ya está aquí, como decía Diego Rejón, hoy no es el final de nada, sino el comienzo de un largo proceso de transformación. Que yo creo que la ciudadanía lo estaba esperando. Más, se ha visto a lo largo del día, en las calles, en las mesas electorales, esa ansia de cambiar el bipartidismo en este país. Estamos viendo en este recuento inicial, por supuesto mínimo en la provincia de Las Palmas todavía, pero a nivel nacional, una victoria relativa del Partido Popular, el PSOE. Mantiene esa segunda plaza, Podemos en tercer lugar. ¿Esa configuración final se puede modificar mucho con este porcentaje ahora mismo? Pues no lo sé, es un porcentaje ya elevado, ¿no? Pero también hay muchas diferencias por provincias, por comunidades autónomas. Y bueno, todavía tenemos que esperar, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es el batacazo histórico del PP y del PSOE. Eso no cabe duda, un enorme trasvase de millones de ciudadanos que han dejado de confiar en estos partidos. Y han, digamos, superado el vértigo de lo nuevo. Y eso se ha ido a Podemos y a Ciudadanos y destacar también que frente a los que vaticinaban, que Podemos iba a quedar en cuarto lugar y en descenso, pues ya estamos en tercera posición, provisionalmente, y ya pues compitiendo un poco por la segunda posición con el PSOE. Todavía queda hora y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y luego en Canarias, vamos a ver, porque en Canarias siempre los porcentajes que ha tenido Podemos han sido más elevados que la media. Que qué es lo que queda todavía por delante, ¿no? Eso es el recuento final en Canarias. Está empezando todavía ya. Claro, luego hay que traducir esto cómo queda la comunidad autónoma, ¿no? La coordinación de fuerzas, aquí hay otro actor que es Coalición Canaria, que se presenta también. Pero en cualquier caso yo creo que esto sea un resultado histórico y que Podemos se consolida como la verdadera alternativa del cambio, no a corto plazo, sino lo que va a ser un cambio del sistema político de aquí al futuro en este país. Gracias, Peter. Vale.